¡Un aplauso olímpica! ¡Un aplaudiment! ¡Quién ha arribado! ¡Bravo! ¿Quién está aquí? ¡La bandera! ¡Y venga! ¡Ala! ¡Ala! Espera, poco a poco, poco a poco. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De esta manera! ¡De nuevo! ¡ucha! ¡A esta manera! ¡El recorriño! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡A la de esta! ¡A la de esta! ¡Ara espere! ¡Vamos hacia la bandera! ¡Aが es para atrás! ¡Gracias!